¡Ánimo! Son cosas de tu edad, no debes entender, tenía que pasar, si quieres un amor, amanecero que estoy yo, aquí te quiero de verdad. Son cosas del amor, que vaya bien, que vaya mal, son cosas del amor, que me reí, que gané, son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. No te llores, muchachita, no estás pensando en él, me sumo a mi, me piensas a ti. Por ese cuerpo, por esa mañana volverás, no debes tocar más, no olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes entender, tenía que pasar, si quieres un amor, amanecero que estoy yo, aquí te quiero de verdad. Son cosas del amor, que vaya bien, que vaya mal, son cosas del amor, que hay que reír, que gané, son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que vaya bien, que vaya mal, son cosas del amor, que hay que gané, son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor.